Bueno, desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael queremos hacer extensiva esta invitación al encuentro coral de la cantata navideña esta tarde, como bien decía Andrea, en la Plaza San Martín a las 21 horas en La Glorieta y bueno, ellos van a estar desde las 19.30 cantando y acercándose a la plaza desde distintas calles de San Rafael, así que están todos invitados a este momento, digamos, previo a la Navidad que es algo que, como decía Andrea, se viene realizando desde hace 10 años y estamos presentes desde todo ese tiempo.